hola amigos y clican bienvenidos estamos con un nuevo vídeo para dragon city saludos para kaneki-kun como siempre a uno de ustedes le mandamos saludos en él en el vídeo que voy subiendo así que los que quieran por ahí comenten y bueno esta vez estamos con mucha suerte acá como ven tengo bastantes gemas y no se debe a que compré sino que me encontré las 250 gemas en el evento que aparece por acá huesos de no sé quién por ahí está todavía no lo he checado no lo quería jugar y de pronto que me encuentro las gemas qué bien por eso bueno vamos al evento de una vez para que vean en dónde fue que las encontré de todas maneras tengan cuidado no creo que esto que en todos los dragon city de aquí se me hace que esto va a ser aleatorio y creo que va a estar en diferentes lugares en los dragon city pero de todas maneras ahorita voy a ir a mi otro dragon city para buscar en esta posición para ver si está pero lo dudo mucho yo pienso que esto es aleatorio y te puede salir en cualquier lugar bueno aquí de todas maneras viene derecho por aquí me encontré una pieza legendaria luego fui por esta otra pieza que está acá subí y exactamente ahí donde estoy fue donde me encontré las 250 gemas muchísima suerte espero que ustedes también consigan estas 250 gemas aquí si están pero hay que buscarlas bien y bueno chequen aquí chequen este lugar por si las dudas igual y en algunos dragon city si va a aparecer aquí si tienen suerte y la encuentran ahí será genial tumba del porta huesos está bueno tuve suerte con este nuevo evento el dragón está bastante genial me gusta se ve súper se parece como aquaman o algo así pero no creo que sea tan sencillo para conseguirlo ya faltan que un día y diez horas y apenas tengo una pieza y la otra está ahí son 22 piezas olvídate catalina así como se dice vulgarmente pero busquen las gemas amigos busquen las gemas que están bastante buenas bueno ahora después de dejar ese evento por la paz bueno después de dejar ese evento por la paz aquí estamos en la carrera heroica solamente me hace falta esto para llegar a la vuelta a la vuelta 13 y bueno abrir tener la oportunidad de abrir el cofre y a ver qué pasa ojalá ojalá que me saliera que me saliera un heroico aquí vamos a adelantar eso para ver si me sale el heroico si no pues ni modo bueno nenes estamos casi listo hice una eclosión y me salió un una florecita de esa más vamos a adelantar para ver si me dan el dragón ojalá que sí le quiero adelantar porque quiero ver si me va a salir sí o sí ojalá que sí vamos por ese dragón le vamos a adelantar ahora y a ver qué es lo que pasa una vez terminando aquí nos vamos a mi otro dragon city para ver si podemos conseguir esas gemas aunque lo dudo que estén ahí como ya dije pero de todas maneras no me cuesta ningún trabajo ir y mirar ahí qué pasó bueno ahí estamos ahora sí el cofre heroico mal 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 que me salga por favor que me salga no quiero disfiguros no quiero disfiguros por favor que me salga a la de una a la de dos y el tercer toque ahí está la comida lo que estoy pensando no lo voy a decir porque hay nenes preescolares vámonos a mi otro dragon city bueno nenes sin palabras ya estamos en mi otro dragon ah bueno todavía no vamos a por la pausa bueno nenes ahora sí estamos en mi dragon city clay can porque andas haciendo osos por ahí bueno todavía no me conectaba con mi facebook y bueno ahora sí lo cambié y ya se vino directamente aquí así es como vamos casi no me falta nada bien poquito ahí bien poquito siete siete florecitas más y estamos en el siguiente nodo wow un montón que dan aquí está bastante difícil está esta vuelta pero bueno también como van en el cruce heroico hice dos cruces para el dragón reina y nada más nada más me quedé milando como el chinito y aquí con este dragoncito ya llevo dos cruces voy a hacer un intento más y bueno esperar yo creo que debería de meterle más ganas como a este que no lo tengo ya que a este ya lo tengo este tampoco lo tengo ya todos los demás los tengo solamente a este no lo tengo a dos no tengo este dragón comandante y este otro malvado bueno ese me parece que este tampoco lo tengo ni en el almacén ni nada así que creo que tengo todos los dragones aquí no me gusta porque tiene el elemento puro que mal por eso hasta aquí he tenido suerte no ha habido un elemento puro y me ha salido poquitas horas vamos a checar con este aquí tiene el elemento puro también aquí si va a estar difícil pero voy ganando la carrera así que no me tengo que preocupar mucho por eso este tampoco tiene elemento puro por ahí va a salir bastante bien vamos a checar este pues tampoco tiene el elemento puro solamente este dragón fenril si tiene el pero bueno igual y este no no trato de conseguirlo pero este si lo tiene y yo quería ir por este entonces va a salir bastantes horas hay que tener cuidado con eso pero bueno si queremos un dragón heroico pues hay que ir por ellos así que vamos vamos a tratar de eclosionar todas estas a todos estos me han salido toda esta bola de maletas me han salido bueno ahí tenemos una florecita malvada tenemos todos esos dragones pedorros que me salieron tratando de conseguir un heroico vamos a ver si me sale vamos a ver si me sale un heroico vamos con el tercer intento para este dragón dragón entidad por favor sal sal por ahí malvado a este ya lo tengo pero de todas maneras sea no siempre es lo mismo siempre es lo mismo 16 horas es lo que me sale y acá tengo la torre así nomás llena de disfiguros llena de figuros que mal por eso bueno vamos a eclosionar a este dragón cara de pambazo ahí está ya me dieron ya me dieron bueno si no si la miran aquí si tiene la cara como de pambazo malvado bueno este no tiene la culpa que no me salga verdad pobrecillo bueno vamos a ver cuánto es lo que tengo a bueno vamos a ir al evento para checar a ver ah bueno tenemos me faltan cinco cruces cinco eclosiones más y bueno me parece que ya adelanté vamos a ver si si ya adelanté ya adelanté lo huevo con esa torre así que no tengo más no tengo más y todavía faltan dos horas para este todavía la llevo larga a menos de que por aquí haga un haga un una gran lorada como se dice vulgarmente y me salieran todavía falta vamos a ver cuánto me falta a nueve minutos ya casi estaba cerca me hubiera esperado igual y me salía me voy a esperar y a ver si ahí tengo la oportunidad de que me salga pero bueno lo dudo un poco vamos vamos a ir al evento a ver si me sale aquí no he caminado nada eran cinco me parece así que es una dos tres cuatro es ahí vamos ahí creo que va a estar diferente en una dos tres cuatro cinco hasta aquí y para arriba vamos a ver si está aunque lo dudo mucho no creo sería sería un verdadero milagro que me encontrará qué pasó aquí qué pasó aquí que me encontrará qué pasó no creo que ya me fui mucho bueno si son cinco son cinco y tres hacia arriba vamos a darle bueno ya veo que está un poco diferente en la otra no me salió nada de esto va a estar un poco diferente bueno le damos de todas maneras no me acuerdo que me haya salido ahí no me acuerdo tenemos dos a la de tres me parece que era sería mucha suerte que estuviera ahí de nuevo sería mucha suerte pero lo dudo y lo dudo mucho no poquito vamos ahí si llegan a estar las gemas ahí sería puro puro milagro no no hay nada no hay nada me parece que era ahí ahí estaban y no hay nada qué mal plan por eso bueno hay que buscar las gemas como dije es aleatorio pero bueno aquí ya tengo más tengo dos dragones y con este que tengo ahí serían tres voy a mirar bien para ver si me viene mal pero no son cinco y tres hacia a no estamos en cuatro era en la de tres era en la de tres me parece que era en esta línea bueno luego estaré checando luego estaré checando para ver si me sale por ahí de todas maneras voy a tratar de buscarlas a ver si puedo encontrar las gemas en el otro bastante suerte aquí un poco complicado que digo complicadísimo no me salió nada pero por ahí deben de estar esas gemas escondidas las malvadas bueno amigos que mal plan que no me salió la gema que no me salió el dragón heroico bueno la traigo mal y bueno también por acá ah bueno creo que esta vez no hubo o si que pasó ahí vamos a ver si ya tenemos al dragón ese dragón que estoy tratando de conseguirlo y me parece que sí que sí que ya está listo ya está listo el dragoncito ese dragón me gusta bastante por ahí me va a ayudar para una colección bueno ahí tenemos las orbes de ese dragoncito vamos a ver al siguiente ah bueno ahí está finalmente lo tengo listo que bien este dragón está bastante genial ahí está me gustan sus elementos ya que esté listo lo vamos a llevar al nivel 40 vamos a ponerlo de una vez hasta me sobró una que bien ahí está finalmente lo tenemos así sin querer queriendo tuve que tuve que dar bastantes este orbes de del dragón señor de las mazmorras o no sé qué este que está por acá vamos a ver señor de las mazmorras creo que era estaba por acá arriba donde está las cambié por esas alguien me estaba puse una vez esas señor de las mazmorras y mire que me las cambiaron y lo volví a poner y lo volví a poner hasta que por fin logré hacerlo de todas maneras ese señor de la mazmorra ya ya lo tengo como se llama creo que si es señor de la mazmorra o algo así por aquí debe de estar el malvado ahí está sí señor de señor de mazmorra este que está aquí todavía tengo 105 y me parece que a este dragón ya lo tengo por ahí por eso no aparece como nuevo ya lo tengo y tenía 150 así que poquito menos de 50 tuve que dar para conseguir a este dragón pero bueno bastante bien ahora mi meta es conseguir otro dragoncillo más quiero conseguir otro dragón que me gusta pero ahora no está por ahí bueno aquí ya no bueno este también también lo quiero conseguir se me faltan poquitas y terminamos bueno amigos nos vemos en un siguiente video muchísima suerte a todos espero que ganen al dragón soy Claycan bye